¡Oh! 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 Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar en tu intimidad Veo que lo que puedo sentir En mi angustia yo la vea a mí O te veo que lo que puedo sentir Que tu adornar se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.